¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a ver otro nuevo vídeo de campañas. En este caso vamos a ver una campaña que se llama Notas la Fuerza del Amor. La tenéis ahí en pantalla y podemos conseguir 50 puntos que no son muchos y tal pero algo ayuda. Tenemos que ejecutar cuatro juegos. En uno de ellos nos dice primero una aventura en la montaña para descubrirnos y combatir nuestros demonios. Ese es celeste. Ejecutamos celeste. Simplemente hay que ejecutarla. No olvidaros de iniciar la campaña. Yo voy a seguir dejando ahí en el lateral la imagen que vosotros veis pero no olvidaros de iniciar la campaña. Ya automáticamente se me acaba de activar. Por lo tanto yo ya elimino celeste que celeste yo ya la tengo habilitada. Se me acaba de activar ahora mismo el primer tick. Os lo voy a ir enseñando también para que lo vayáis viendo vosotros para que veáis que la campaña la he completado. El siguiente punto dice un viaje en el tiempo para detener a un asesino y ayudar a un viejo amigo. Life is strange. Yo me he bajado las dos versiones. Vamos a ver si esta es la versión que vale o si haría falta otra la otra versión que también me la he descargado. Vale parece que esta versión no es o por lo menos no me está saltando. Vamos a probar la otra versión. Life is strange before the storm pero los juegos son los que yo voy a decir. Otra cosa es que la campaña vaya bien o no vaya bien. Pero realmente el primero es celeste. El segundo es un viaje en el tiempo para detener a un asesino. Y ayudar a un viejo amigo. Life is strange. A ver si quiere cargarse este. Parece que tampoco va a ejecutarlo. No es el uno. Es el uno pero no quiere. No me lo ha cogido. Bueno vamos a dejarlo ahí en stand by y ya probamos. Probamos ahora después. Pero el siguiente dice un mafioso reformado busca al padre de un niño en los bajos fondos. Yakuza 6. The song of life. Yakuza 6 es el juego ese en el que un mafioso reformado busca al padre de un niño en los bajos fondos. Nos va a servir para conseguir. Mira veis este el tirón automáticamente me ha subido al 50%. Vamos a por el siguiente. Este lo podemos eliminar ya. Y el último punto que dice es un seductor viaje en barco nos enseña a decir adiós a los seres que hemos amado. Spiritfarer. Spiritfarer. Spiritfarer es el juego que nos va a dar. ¿Qué nos va a dar? Ahí tenemos ya el 75%. ¿Veis? 75% ya completo. Pero no entiendo. No entiendo por qué la de life. Life is strange. No me ha contado. Vamos a intentarlo ejecutar de nuevo. A ver si ha habido algún tipo de problema. Vale. A ver si sería otra versión. No debería ser otra versión. De hecho no está saltando. A ver si termina de cargar. Vamos incluso empezar una partida. Vamos a ver. Vamos a empezar cualquiera. Vale. Parece que no está cargando. Vale. Parece que no está cargando. Y es que confirmamos que es life is strange. Pero no, no la está cargando. No me la está ejecutando. No me la está ejecutando, tío. El primero sería la aventura en la montaña para descubrir y compartir compañeros. El primero sería el este. Un viaje en el tiempo para detener al asesino. Life is strange. Un mafioso reformado busca un padre con un niño de bajo fondos. Yakuza 6, que nos han saltado todos. Menos el life is strange. Y un seductor viaje en barco que nos enseña a decir adiós a los seres que amamos. ... La verdad que no nos lo está... No nos lo está... No nos lo está... dando, pero sin lugar a duda Life is Strange es... sin lugar a duda Life is Strange es el es el juego que hay que poner, ¿vale? Así que a ver si vosotros tenéis más suerte. Vamos a ver si hubiera por aquí si hubiera por aquí otro Life is Strange diferente y confirmamos 100%. Ya están los juegos de Playstation Plus disponibles, ¿vale? Los nuevos. Life is Strange No. No. Sería ese. Sería ese, gente, pero a mí no me está saltando por algún motivo. A mí por algún motivo no me está saltando. Además tiene que estar en el Playstation Plus. Life is Strange está en la biblioteca, lo he ejecutado ya. Life is Strange Remastered. No. Tiene que ser ese porque tiene que estar en la... Tiene que estar en la... Tiene que estar en el Playstation Plus, ¿vale? Así que... Así que no parece que tenemos algún tipo de problema, gente. A mí no me ha saltado, ¿vale? Pero ya os digo yo que es Life is Strange. Así que... Así que espero que vosotros tengáis más suerte. Os repito de nuevo. El primer juego es Celeste. El segundo, Life is Strange. El tercero, Yakuza 6. Y el cuarto, Spiritfarer, ¿vale? Así que... Así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado el vídeo y queréis que las campañas que se han sido un poco enrevesadas os las siga trayendo, dadle a like, compartid y suscribiros que es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Y estoy trayendo, desde que salió el tema de las campañas, estoy trayendo todas las campañas que son un poquillo raras. Las traigo siempre al canal. Así que nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. Adiós.